Del saber en altas cumbres brías, cual un astro en la ruta sideral, Rafael Narvaez Cadenillas, digno centro experimental. Eres de la flamígera nave, en el cosmos de la educación, ciencia y arte te acuña la llave, y el ingenio te crea el timón. Nueva luz en la pedagogía, marca el rumbo al nivel nacional, tú recorres gallardo esa vía, creativo con paso triunfal. No descuidas ni el cuerpo ni el alma, ni tampoco el quehacer ambiental, con justicia te llevas la palma al brindar formación integral. De marañí y oro fino, retacito de cielo y de sol, es alquimia de nuestro destino, y lo funde en un solo crisol. Gracias. 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 Gracias.